La Asamblea Departamental aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza número 005 con el que se autoriza al gobierno del Valle la compra de predios ubicados dentro de áreas de importancia estratégica para preservar el recurso hídrico en el Valle del Cauca. Para los vallecaucanos es súper importante este proyecto de ordenanza, toda vez que con esto vamos a lograr garantizar la conservación y preservación del recurso hídrico que abastecen acueductos veredales y municipales en nuestro departamento del Valle del Cauca. Con una inversión de 7 mil millones de pesos se adquirirán cerca de 300 hectáreas en zonas estratégicas en municipios como Pradera, Boga, Tuluá, Río Frío y El Águila. Tenemos identificado 32 predios en varios municipios pero en este momento uno de los más importantes es el predio Las Pampas ubicado en el municipio de Pradera ya que con esta adquisición de este predio lograremos garantizar la conservación y preservación del río Bolo que abastece tres municipios de nuestro departamento como son el municipio de Candelaria, el municipio de Pradera y obviamente parte del municipio de Florida. Con esta gestión el gobierno departamental garantiza la conservación del recurso hídrico y el abastecimiento de los acueductos del Valle del Cauca.